Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Y cómo oirán, sin haber quien les predique? Romanos 10.14 Y ellos eran predicadores. Uno de los más importantes era L.R. Conradi, que nació en Alemania e inmigró a los Estados Unidos cuando descubrió el mensaje adventista. En 1886 regresó a Europa como pastor. Casi inmediatamente hizo frente a un pedido de Gerhard Perk de visitar Rusia. Como las autoridades no admitían un pastor en el país, Conradi, como había trabajado por un tiempo en la Review en la Herak Publishing Association en Barrow Creek, declaró que era impresor. Pero sin importar el nombre que se haya puesto, una vez que Conradi ingresó en el país, comenzó a predicar abiertamente el mensaje adventista del séptimo día. Él y Perk localizaron a unos 50 personas que guardaban el sábado. Y las congregaciones bautista y luterana a menudo los recibían con los brazos abiertos. En otras ocasiones, los dos adventistas se encontraron con que los esperaban con piedras, especialmente cuando presentaban el tema del sábado. Pero en todas sus actividades, Conradi violaba la ley rusa, que prohibía predicar y hacer proselitismo. Con todo, las cosas iban bien, hasta que llegaron a Verdebulat, donde organizaron una iglesia y realizaron un bautismo público en el Mar Negro. Los tejados estaban repletos de espectadores que deseaban observar la novedosa escena. Eso fue demasiado para las autoridades locales. Arrestaron a Conradi y a Perk, los acusaron de enseñar herejías judías, de bautizar en público y de hacer prosélitos rusos durante 40 días. Los dos hombres soportaron una celda estrecha, mala alimentación y amenazas intimidadoras. Pero finalmente, la embajada estadounidense en San Petersburgo logró liberarlos. ¿Y qué hicieron? Predicar más, mientras difundían el mensaje adventista en un lugar difícil para evangelizar. Finalmente, Conradi se estableció en Alemania, donde dirigió a la iglesia adventista en Europa durante los 35 años siguientes. Mientras tanto, llegaron a Rusia más inmigrantes adventistas, que regresaban para predicar el mensaje que amaban. Algunos terminaron proscriptos en Siberia, pero fue mediante esos sacrificios que el mensaje adventista del séptimo día echó raíces y comenzó a crecer en Rusia. Señor, la mayoría de nosotros hoy tenemos todo demasiado fácil. Ayúdanos a aprender a recordar los sacrificios de quienes nos precedieron la dimusión del mensaje de los tres ángeles. Recordemos, hoy jueves tenemos cadenas de oración, únete con nosotros, pidamos al Espíritu Santo pueda tocar las vidas y corazones de los que deben rendir la vida a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!